Hola a todos, soy Berberesca81 y os traigo un vídeo para el juego Cyberpunk 2077, bueno llevo jugando al juego desde el día en que salió y la verdad tiene bastantes problemas, lo estoy jugando en play 4 pero no voy a analizar esto vale, lo que voy a deciros es que a mí el juego me está encantando pese a los problemas que tiene y que para mí es un gran juego cuando cuando solucionen todos los problemas sin duda será bueno habéis visto aquí tenéis por ejemplo este este bueno pues es ese tipo de cosas es a lo que me refiero parece que tienen las texturas mejores bueno en definitiva lo que quería traeros con este vídeo es la ubicación de una misión que es bastante complicada de encontrar vale porque luego la misión en sí es de las primeras que empezar en el juego y la misión a la que me refiero no es otra que malos tiempos para la lírica vale vamos a activarla y entonces sabéis que cuando activáis una misión pues os indica con una línea amarilla no blanca vale con una línea amarilla os indica hacia dónde tenéis que ir y si os fijáis en el mini mapa no hay ninguna línea amarilla en esta misión no os indica hacia dónde ir vale pero he investigado bastante en youtube y he encontrado por fin me ha costado no es no está fácil por eso me ha decidido a traer este vídeo me ha costado encontrarlo pero el lugar donde se activa esta misión es fijaos Westbrook al distrito de Westbrook en concreto en el barrio de Japantown vale pues nos vamos a situar nos vamos a ubicar aquí tenemos una rotonda veis esta rotonda dibujada aquí tenemos un puente y aquí tenemos otro vale pues entre este triángulo vale fijaos este es este puntito verde esta flecha es donde estoy yo y aquí hay un curro pero este curro no es este es un curro que activado yo porque pensaba que sería este curro pero lo mejor mi consejo es que os marquéis este esta tienda de segunda mano vale y que vayáis hacia ella entonces con esta tienda de segunda mano eh llegaréis hasta hasta aquí y os encontraréis donde me encuentro yo ahora vale bueno pues yo tenía aquí un coche y ha desaparecido no pasa nada eh entonces estaréis en este punto vale este punto como veis es la entrada a un mercado vale si seguimos hacia el punto de venta llegamos a este mercado pero no vamos a ir al punto de venta nos vamos a ir a la derecha y lo que estamos buscando para activar la misión no hace falta tenerla seleccionada vale eh lo único que necesitamos es llegar al punto y entonces se activará directamente de hecho os lo voy a mostrar vale vamos a seleccionar otra misión por ejemplo la de hoy no me puedo levantar ahora vale veis como ahora si me marca en amarillo donde tengo que acudir vale pues vamos a pasar de esa misión y lo que vamos a hacer es como os decía desde este punto vale que podemos llegar fácilmente en cualquier vehículo nos vamos a marcar como ya os he dicho en el mapa lo podéis marcar antes de antes de salir vale nos vamos a marcar como ya os he dicho Westbrook Japantown vale y en el triángulo que forma esta rotonda con este puente y este otro aquí nos encontramos una tienda de segunda mano vale pues esto es lo que nos vamos a marcar nos marcamos la tienda de segunda mano vale y entonces ahí veis que la tengo marcada veis el caminito en blanco llegaremos hasta este punto que esta esquina es esta de aquí vale y aquí tenemos justo delante un mercado entonces caminaremos por aquí giraremos hacia la derecha como si fuésemos a la tienda de segunda mano pero fijaos en una cosa veis este músico callejero mirad quien esta aquí al lado es Johnny Silverhand y ahora vamos a seleccionar malos tiempos para la lírica y sigue sin marcarnos la misión pero este es el punto donde se activa la misión vale para no haceros spoiler para que lo podáis descubrir por vosotros mismos dejaremos aquí el vídeo de acuerdo así que espero que os haya sido de ayuda y que disfrutéis del contenido del juego a pesar de de los problemillas así que espero que os sea útil que os ayude y que sigáis viendo mis vídeos que deis un buen like si os ha parecido útil y que os suscribáis para próximos vídeos así que muchísimas gracias y hasta luego chau Gracias.